El cerebro es una masa blanda de tejido nervioso que en un adulto pesa aproximadamente un kilo y medio. Se sabe que está compuesto por dos hemisferios simétricos y miles de millones de diminutas células, pero la ciencia aún no comprende cabalmente cómo ejecuta sus complejas funciones. Sí está claro que este pequeño órgano es el centro de la vida de todos nosotros y de él depende que podamos oír, ver, oler, hablar, como asimismo sentir los estímulos del gusto y del tacto. Además controla todas nuestras funciones y sensaciones, desde el hambre y la temperatura hasta el llanto y la actividad sexual. Como todos los órganos del cuerpo pueden enfermarse. Los dos problemas que lo afectan más corrientemente son los accidentes vasculares, es decir, trombosis, embolías y hemorragias de las pequeñas arterias y la epilepsia. Este tema es el que abordamos hoy día en Mundo 84. Se estima que en el mundo hay más de 90 millones de personas que padecen epilepsia en sus distintas formas y grados. En Chile los estudios señalan que el 2,3% de la población sufre este problema de salud, vale decir aproximadamente 250.000 personas. Las células que forman el cerebro se llaman neuronas y para su funcionamiento emiten energía eléctrica. La epilepsia se produce cuando en algún punto del cerebro hay una descarga excesiva de dicha electricidad. Este mal, cuyas causas exactas no se conocen, puede aparecer en cualquiera edad de la vida. Afecta por igual a ambos sexos, sin distinción de razas y condiciones socioeconómicas o culturales. Las epilepsias más conocidas por toda la gente son las generalizadas. En ellas, la descarga anormal compromete todas las estructuras cerebrales. Las crisis se presentan habitualmente con pérdida del conocimiento, convulsiones del cuerpo y contracciones violentas en las extremidades. Por lo general, durante un ataque, las personas afectadas aprietan la boca y se muerden la lengua o la cara interna de las mejillas.